Y continuamos contemplando el rostro de ese Cristo amoroso, de ese Cristo bondadoso, de ese Cristo sereno. Y hoy seguimos dándole el honor y seguimos peregrinando para llegar hacia ese Santo Cristo allí que nos espera, que nos desea con ansias que estemos allí al pie de la cruz. Por eso hemos llegado hoy al sexto día de la novena en honor al Santo Cristo de la Grita. Vamos todos a iniciar con ese amor y esa devoción a nuestro Santo Patrono. Vamos a decirle que estamos aquí con Él, que deseamos que en todo momento Él nos escuche todas nuestras intenciones. Y sobre todo deseamos que todos los enfermos, que todas las personas que en estos momentos están colocando sus intenciones sean escuchadas, que Él obre en todas y cada una de ellas. Por eso te pedimos, Santo Cristo del rostro sereno, que nos ayudes, que nos sanes, que nos salves y que nos liberes a todos de esta pandemia, especialmente a los que están allí padeciendo grandemente esta pandemia. y que de una vez por todas sea exterminada. Tú que eres nuestro gran Patrono, cúbrenos y protégenos, Santo Cristo bendito, allí en compañía de tu Santísima Madre, ella para que nos cuide y nos proteja con su Santo Velo. Decimos entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Sexto día. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús, al ver la muchedumbre, subió al monte. Allí les enseñaba así. Felices son los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices son los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices son los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices son los que tienen sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Felices son los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices son los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices son los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices son los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así trataron a los pobres, que así trataron a los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, Señor Dios que nos has concedido meditar en la pasión de Cristo, según el profeta Isaías, ayúdanos a comprender que la historia de la salvación se realiza por todos los hombres y por el gran amor que Dios nos tiene dándonos a tan gran redentor. Amén, Amén y Amén. Gozos al Santo Cristo. Contemplar al redentor o muerto por la humanidad. Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decir fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Implorad auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo, santo del cielo, el divino Salvador. Siendo el supremo Rey y Rey de cielos y tierra, fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivio los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero los latigazos, los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás, siendo el juez, señor y dueño de la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía, pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenando al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron pie del dolor del condenado, más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el Cordero. Su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Su Madre María Santísima, Madre de amor y dulzura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz se inclina, mostrando así al pecador que su amor es por su Hijo y también por la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero, oh momento, cuando tembló la tierra con gran espanto de todos. El cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio vida a la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Redentor y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentuosa redimido. Por ser yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantados, tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que yo muera. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que nos acompañe siempre ese Santo Cristo de la grita, el del rostro sereno y que hoy Él haya escuchado todas esas intenciones y todas las súplicas de todas las personas que lo han hecho. Muchísimas gracias por estar allí y los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Por eso los invitamos a que no se aparten de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Feliz y bendecida noche para todos. Agradecimos. Agradecimos. Gracias por ver el video.